Hola chicos y chicas, hoy vamos a seguir trabajando matemáticas con mi cole divertido. Hoy vamos a trabajar las restas de dos cifras. Vamos a recordar cómo se hacen las restas con números de dos cifras. Recordad que cuando hacemos una operación casi siempre lo hacemos con un problema. Vamos a comenzar. Una gallina puso 45 huevos y el granjero cogió 23 huevos. ¿Cuántos huevos quedan? Como siempre en el problema tenemos que fijarnos en los datos que tenemos y que no son válidos para resolverlo. En este caso tenemos 45 huevos y que coge 23 huevos. Pero es muy importante también leer bien la pregunta que es ¿Cuántos huevos quedan? Porque es la que nos va a ayudar a saber qué tipo de problema es. Como nos dice ¿Cuántos huevos quedan? Es un problema de resta. Vamos a hacer la operación. Como teníamos 45 huevos y 23 huevos sería una resta 45 menos 23. Y ahora comenzamos a dibujar nuestros palillos. Empezamos por el 45. Recordad que en la resta el número mayor siempre tiene que ir el primero. Dibujamos nuestras cuatro decenas y luego dibujamos las cinco unidades. Y ahora atentos porque para restar el 23 tenemos que tachar o quitar los palillos. ¿Vale? Empezamos con el 23 que tiene dos decenas por lo tanto deberíamos tachar una y dos decenas. Y luego tiene tres unidades por lo tanto tachamos una, dos y tres unidades. Una vez que tenemos tachados todas las decenas y unidades del segundo número ya sabemos cuánto nos queda. Nos quedarían dos decenas y nos quedarían dos unidades. Por lo tanto el número de huevos que quedarán son 22. La solución sería quedarán 22 huevos.